Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero vivir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Señor Señor Dame tu voz, dame tu aliento Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos Tus sentimientos, tus sentimientos Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón Gracias.